El presidente Santos tomó una determinación muy clara en este segundo periodo que ya se venía produciendo con hechos en el primer periodo y es que la educación fuera uno de los tres pilares, paz, equidad y educación, en donde los tres pilares están interconectados y nosotros siempre hemos dicho finalmente la educación es el pilar de los pilares, porque solo con educación es que vamos a construir la paz y realmente es la paz la que construye la equidad en Colombia. Lo más importante es que el acuerdo al que llegamos hace parte fundamental de uno de los pilares del presidente Santos que es la educación, esto nos va a permitir a nosotros avanzar en educación, en que Colombia pueda ser el país más educado de América Latina en el 2025. Hicimos un principio de acuerdo que contiene los siguientes elementos principalmente. Uno, el incremento salarial que nos lleva hacia una nivelación salarial del 12%. Lo segundo, se mantiene la evaluación y se mantiene la evaluación como criterio de ascenso. La vamos a revisar porque sabemos que podemos mejorarla, que podemos transformarla de tal manera que se convierta en una evaluación diagnóstico formativa y nos impacte aún más la calidad. Tercero, a quienes están en el escalafón 14, que es el escalafón más alto, que han sido maestros por muchos años, les damos un reconocimiento, una bonificación nueva, económica, que permita reconocer la tarea de toda su vida. Y en el tema de salud, el ministerio acompañará, estará pendiente para que las licitaciones que se hagan sean lo más transparentes posible y acabe con esa mafia de la salud que está haciendo que no se preste un buen servicio a los maestros. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.